A BANTASIA A BANTASIA DE METAL OPERA 2 Esa noche envían a Gabriel de vuelta al mundo material, a su cuerpo que sigue recostado al lado de Bandroid. Acto 3 Escena 1 Los dos duermen una noche más y liberarán a Ana en Mainz a la mañana siguiente. Como Gabriel ha ayudado a Lugait todo el tiempo y Ana debe seguir en prisión, se toma la decisión de mandar a Gabriel a refugiarse en la casa del druida. Puede ser muy peligroso quedarse en Mainz y Lugait le da instrucciones a Gabriel de cómo llegar a Irlanda. El druida le promete hacer todo lo posible para liberar a Ana. Sin estar muy convencido, Gabriel sigue las instrucciones. Escena 2 Con algunos hombres que contrata en una taberna, Lugait vuelve a Mainz con un plan para liberar a Ana. Cuando llegan a la torre, la prisión de Ana, descubren una puerta abierta. Jacob está allí y se une al grupo para intentar liberar a Ana. El monje está confundido sobre lo que hace. Miles de pensamientos y preguntas llenan su mente y se siente renacido y fresco, pero aún así confundido y triste. Lugait le explica a Ana todo sobre Gabriel y a dónde lo ha enviado. No hay oportunidad de explicar demasiado porque oyen voces y ruidos que vienen de fuera. Mientras ayudan a Ana a escalar por una ventana, Lugait corre a la puerta. En ese momento, el alguacil Falk y algunos más entran y golpean al druida, el cual muere. Después de mirar a su alrededor el alguacil, toma su espada y avanza rápidamente en la dirección de Jacob, que toma una de las herramientas de hierro de su lado para defenderse. Cegado por la rabia, Jacob consigue evadir a Falk y hundir la herramienta de hierro en el pecho del alguacil hasta matarlo. Memory Recuerdo, es la canción que continúa. La dejo en la descripción del video, subtitulada por Toto Alberto. Activen los subtítulos para poder entender mejor esta narración. Muchas gracias. Gracias.